Amigos de LaPatilla.com, hoy estamos con Yelvis Arteaga, el único venezolano que puede y está certificado para dar instrucciones o formaciones con respecto a la programación neurolingüística en el país. Esto es certificado por el doctor Bandler. Entonces, Yelvis, bienvenido a LaPatilla.com, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí, bueno, realmente emocionado por esta invitación para conversar un poco más de la programación neurolingüística. Bueno, vamos a comenzar por el inicio, tal cual. ¿Qué es la programación neurolingüística? Mucha gente lo puede como que asociar a esta moda que hay ahorita de las manifestaciones, de proyectate, yo no sé qué. Entonces, ¿es algo más psicológico? ¿Es algo más astral? ¿Cómo es la programación neurolingüística? Sí, fíjate, primero voy a decir el concepto básico de la programación lingüística e incluso el concepto oficial, porque también me gusta hacer esta acotación. Tú buscas en Google y de repente vas a conseguir información que es errada y información que está modificada. El concepto básico es la programación lingüística, es el estudio subjetivo de la mente humana y todo lo que nosotros podemos calcular en base a eso. Entonces, en este momento mucha gente queda así como que, wow, ¿de qué va todo esto? Un ejemplo súper sencillo, si dos personas viven la misma experiencia, tú agarras a esas dos personas y les preguntas cómo fue esa experiencia, qué fue lo que vivieron, de acuerdo a la codificación que tiene cada una de esas personas, te van a dar una especie de versión, que en algunas cosas van a ser similares, van a coincidir, pero hay otras cosas que simplemente las van a describir, incluso siendo la misma experiencia, de forma diferente. Aquí viene la parte subjetiva, en la que nosotros no podemos hablar a las personas porque sean aquellos, porque cada persona vivió una experiencia, ha vivido las experiencias de formas diferentes y lo trabajamos casi que con esas tres a la medida que yo en muchas oportunidades menciono, de uno a uno. Entendemos que es una cuestión también de conceptualidad de personas. ¿Cómo se trabaja? Fíjate que ahorita hacía referencia, bueno, que sí tenía que ver con algo un poco de la parte astrológica, mencionaba ciertas cosas ahí, la psicología incluso, y básicamente nosotros estudiamos, tratamos y modificamos las estructuras mentales. De allí vuelvo otra vez al concepto, la forma en la que se codificó esa experiencia, nosotros tenemos las habilidades para detectar esos patrones mentales, y cuando la persona nos pide que realmente le generemos un cambio, es cuando nosotros hacemos una especie de intervención. ¿Por qué acoto esto? Fíjate que una persona puede tener cualquier situación X, de repente algo que considere un mal hábito, un miedo, o alguna situación que simplemente puede estar ahí y puede llamar al problema. Y si la persona en ningún momento hace una solicitud de que nosotros lo ayudemos, simplemente eso está bien para él, o puede que ni siquiera se haya dado cuenta que es usted saboteándolo de alguna manera, pero rollo, ahí nada se hace. Cuando la persona te solicita una sesión personal, cuando la persona asiste a un seminario, allí es cuando nosotros hacemos esas modificaciones que el cliente quiere hacer. En primer lugar, esto se puede llevar por una línea realmente médica, o sea, los psicólogos, los psiquiatras, lo ven probable, lo ven comprobable y posible. Y aparte de eso, ¿cómo puedes hacer que en el sistema educativo o en Venezuela se pueda implementar este tipo de cosas para que los niños, desde que están niños exactamente, puedan llevar una vida normal? Lo que nosotros sí hacemos en una semana de formación, que nuestras formaciones duran siete días, no semestres como duran en universidades, no este periodo bastante largo, como es la modalidad académica, la PNL es no formal, la PNL no es académica. Esto no es algo de realmente implementarlo en una universidad, porque de hecho, si nosotros llevamos esto a una universidad, simplemente vamos a distorsionar todo lo que nosotros hacemos en una semana de formación con la metodología, como lo decía anteriormente el doctor Richard Vander, que es el padre de la programación lingüística, la mente creativa. Entonces, hay psicólogos que sí, ya hay personas que se han empezado a unir, y hay psicólogos que quieren hacer formación, de hecho ya tengo alumnos que son psicólogos, que evidentemente están potenciando lo que ellos ya saben. Siguiendo a la otra parte, ¿cómo llevar esto a los colegios? ¿Cómo llevar esto a los alumnos? ¿Cómo llevar esto a la educación ya así formal? En un grupo de compañeros dijimos, vamos a hacer seminarios para colegios, y como nos dimos cuenta que ni siquiera la educación a nivel privado iba a invertir en eso, dijimos, bueno, nada, vamos a hacerlo en los colegios públicos. ¿Y cómo fue la recepción? La recepción fue buena, pero estamos claros de que fue colegio público de forma gratis. Ahí no hubo ningún tipo de negocio, sino si vamos a aportar esto, que nos sirva a nosotros de práctica incluso, vamos a aportarlo de forma gratuita, y que es mejor que hacerlo en la educación. Ese proyecto, ahora que yo me hice trainer ya desde el principio de año, ahora que yo puedo dar formaciones y ya tengo alumnos, se está gestando con ciertas actualizaciones que se está haciendo para volver a retomar ese tema, para volver a tener las visitas planificadas a las escuelas, y poder seguir haciendo eso para que los alumnos también disfruten. ¿Por qué? Porque hay una sección, por lo menos dentro de la planificación, que es un tema familia, y el tema familia está trabajar con padres, trabajar con maestros y trabajar con niños. Para finalizar, ¿cómo la gente consigue estas formaciones de programación neurolingüística y cómo la gente opta por hacer su propia, o sea, que uno se haga su programación neurolingüística, porque habrán personas que sí confíen y lo hagan o lo quieran experimentar por experimento también. ¿Cómo llegamos a eso? Sí, comienzo por el final. Para hacer una sesión de programación neurolingüística o hacer un seminario, que son, de alguna forma, ese servicio, esa herramienta que le podemos prestar a la persona para que logre reeducar su mente, una de las modalidades es, si quieres una sesión personal, contáctame por mis redes sociales, arroba y el pnl, mi número de teléfono, también me encanta darlo, cero filtro. Señores, si en algún momento no le contesto, es porque estoy trabajando con otra persona. 424-674, ya va, 674-9613. Ok, y si vamos al tema de las formaciones, igualmente me pueden contactar por mis redes sociales, por mi número de teléfono, ya hay de manera planificada hacer una formación en noviembre en la ciudad de Caracas y en diciembre volvemos a dar una formación aquí en la ciudad de Maracaibo.